8 de mayo, lunes, quinto de Pascua Del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, los paganos y los judíos de Iconio, apoyados por las autoridades, comenzaron a agitarse con la intención de maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé. Pero ellos se dieron cuenta de la situación y huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y predicaron el Evangelio en toda la región. Había en Listra un hombre tullido de los pies desde su nacimiento, que se pasaba la vida sentado y nunca había podido andar. El tullido escuchaba el discurso de Pablo y éste, mirándolo fijamente, advirtió que aquel hombre tenía fe suficiente como para ser curado y le ordenó en voz alta, ¡Levántate y ponte derecho sobre tus pies! De un salto, el hombre se puso en pie y comenzó a caminar. Cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, empezaron a gritar en la lengua de Licaonia. Dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos. Decían que Bernabé era el dios Júpiter y Pablo el dios Mercurio, porque éste era el que hablaba. El sacerdote del templo de Júpiter, situado a la entrada de la ciudad, llevó a las puertas unos toros adornados con guirnaldas, y junto con la muchedumbre quería ofrecerles un sacrificio. Al darse cuenta de todo esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras e irrumpieron por entre la multitud gritando, Ciudadanos, ¿por qué hacen semejante cosa? Nosotros somos hombres mortales, lo mismo que ustedes. Les predicamos el Evangelio que los hará dejar los falsos dioses y convertirse al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto contienen. En épocas pasadas, Dios dejó que cada pueblo siguiera su camino. Aunque siempre se dio a conocer por sus beneficios, mandando la lluvia y la cosecha a su tiempo, dándoles así comida y alegría en abundancia, y diciendo estas palabras, consiguieron impedir a duras penas con la multitud les ofrecieran un sacrificio. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Del Salmo 113 No por nosotros, Señor, no por nosotros, sino por ti mismo, manifiesta tu grandeza, porque eres fiel y bondadoso. Que no nos pregunten los paganos, ¿dónde está el Dios de Israel? Nuestro Dios está en el cielo, y Él ha hecho todo lo que quiso. En cambio, los ídolos de los paganos son oro y plata, son dioses hechos por artesanos. Que los llene de bendiciones el Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor se ha reservado para sí el cielo, y a los hombres les ha entregado la tierra. Del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama Al que me ama a mí, lo amará mi Padre Yo también lo amaré, y me manifestaré a él Entonces le dijo Judas No el Iscariote Señor, ¿por qué razón a nosotros si te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada El que no me ama no cumplirá mis palabras y la palabra que están oyendo no es mía sino del Padre que me envió Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes pero el Paráclito el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La oración Mi experiencia del amor de Dios Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor Envía al Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra Oh Dios que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo haz que a través de este mismo Espíritu gocemos de tu amor y de tus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor Amén